¿Cómo funciona el modelo de negocio a nivel internacional? Pero el primer paso es entender cómo funciona el modelo internacional, el segundo paso es desarrollar productos validados en el mercado, reales, a desarrollar títulos y ponerlos en el mercado. Yo creo que la maduración de la industria de videojuegos requiere de su tiempo y requiere de la aglomeración de las empresas y la transferencia de conocimiento entre ellas mismas. Voida.k es un espacio para intercambio de conocimiento y conocer nuevas personas, un ambiente de networking y la adquisición de nuevos conocimientos que no tienen accesibilidad hasta el día de hoy. Bueno, en el mundo la industria de videojuegos mueve muchos más millones de dólares que inclusive Hollywood en todo el tema de producción de cine. La industria de videojuegos es una oportunidad que puede generar grande impacto en el país. Hablo de la generación de oportunidades laborales, investigación y desarrollo y podemos mejorar la calidad de vida de las personas que se dedican al arte, al desarrollo, a la investigación y al desarrollo de nuevos productos. Es un potencial. Colombia en ese momento se encuentra en un momento de despegue hacia la industria, pero efectivamente a mediano y largo plazo va a causar gran impacto en la industria en Colombia. Bien, digamos que el primer aspecto es motivación por conocer nuevas tecnologías y por conocer nuevas personas. Entonces la interacción es la base de Voida.k. Entonces la gente está dispuesta a conocer nuevas personas, a conocer nuevas áreas de tecnología y nuevas plataformas. Bueno, es la primera vez que se hace y lo que se pretende es generar como la apertura de las puertas para que se siga creciendo. Entonces yo creo que es una semilla. Lo que está pasando hoy en día no tenía presidentes en esta región y lo que está pasando es que la gente se está viendo más interesada por el desarrollo de plataformas móviles. Gracias.